Hola que tal raza, bienvenidos a mi clan media, yo soy Mike y hoy nos acompaña un personaje querido por muchos, oído por algunos tantos Que onda Fusino, como estas? Como estas? Un placer estar aqui contigo Oye, platícanos, pues ya hace cuantos años la primera conbe? Ya tenemos bastante tiempos, tenemos 26 años ya Yo me acuerdo por ejemplo en Cintermex, yo creo que fueron las primeras que hacíamos fila en las escaleras Y estaban en los primeros salones arriba y nos aventabas playeras y todo el rollo Si, ya, 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 el evento ha sufrido mucho crecimiento, mucho cambio desde hace muchos, muchos años Este, una de las primeras, este, despliegues fuertes de gente fue en la convención número 11 Que todavía nosotros estábamos en el segundo nivel de Cintermex Que fue la primera vez que hicimos cambios en la estructura de entrada y todo cuando le pusimos brazaletes a todo mundo Pues es lo que generó que nuestras filas de entrada fuesen increíbles, no? O sea, este, se tomaba 4 horas entrar al evento desde que llegabas a la fila hasta que entrabas al evento Oye, y Faustino, a ver, que fue lo que, donde surgió la idea, que te motivó a aventarte tú y decir Sabes que, yo me aviento estos eventos, pues los más grandes, no? Aquí, para empezar en Monterrey y ahora también en el norte Este, pues bueno, primero que todo la gente tiene que entender que yo soy un fan Entonces, ¿qué fue lo que me orilló a hacer una convención? Mi pasión son los juegos de mesa Más que los cómics, más que el anime y todo eso, son los juegos de mesa Entonces, yo buscaba más gente con quien jugar Entonces, decidí hacer una convención Para buscar gente con quien más jugar juegos de mesa Juegos de rol, de estrategia y todo eso, no? Ok Oye, bueno, nosotros sabemos de tu afición al Magic Pero, ¿qué más hace ahorita, Faustino? ¿Cómo le pasa? ¿A lo mejor va de cacería o más juegos de rol o qué onda? Bueno, ahorita, este, yo sigo juntándome con mi grupo de juego de hace casi 30 años Casi todos los sábados por la noche a jugar juegos de mesa Juegos de tablero, de estrategia Que precisamente, esta es prácticamente mi colección Entonces, aparte de eso, estoy corriendo dos partidas de calabozos y dragones En la plataforma de rol 20 Este, aparte, pues yo, soy, sí, soy medio fanático de todo lo que son los juegos de computadora de rol O de, o los RTS Entonces, juego mucho Starcraft, World of Warcraft Este, ahorita he estado entreteniéndome también con Clash Royale Pero, pues, o sea, este, sigo, sigo estando, ¿no? Jugando Que precisamente viene la edición nueva de Warcraft Classic No, esa no es la edición nueva Es la edición retocada del juego original O sea, de lo que viene siendo Vainilla, ¿no? Ok Oye, bueno, entrando un poquito a la Combe ¿Qué significó para ti, ya después de tantos años Que se ha visto, como mencionas tú, la evolución de la Combe? Y hoy se viene fuerte la Combe Pues mira, la Combe ha tenido mucha evolución Desde trends, desde, este, lo que a la gente le interesa Desde el tipo de fan Por ejemplo, muchos han crecido Ahorita ya tienen hijos Entonces ya están llevando a sus hijos a lo que son las convenciones Al principio era mucho más cómic, más juegos Luego se metió mucho más anime Ahorita ya hay mucho superhéroe a través de regreso Entonces tiene muchos cambios, ¿no? Lo que estamos buscando ahorita Estamos haciendo un nuevo cambio en el evento Inclusive el nombre ya cambió después de muchos años A llamarle, como todo mundo le llama La Combe Perdiendo el CJMC Que es Convención de Juegos de Mesa y Comics Y ahora es La Combe Convención de Comics, Anime y Entretenimiento O sea, un poquito crecer más Hacia otros aspectos Que ya se necesitaba O sea, un nombre más claro del evento Entonces, y vamos a comenzar a Entrar un poco más al campo de hacer el evento Un evento de talla internacional Con calidad internacional Entonces, la gente que fue a nuestro pasado evento El Animex se dio cuenta ya del cambio visual Que estamos comenzando a tener En este evento, el cambio de invitados Que estamos comenzando a tener Entonces, el evento está comenzando a crecer Hacia otros lados que no había podido Y que la gente ya estaba esperando Esperando que el evento creciera Y se volviera un evento de mejor calidad Sí, sí De hecho, lo hemos visto Y ahora en el Animex pasado Estuvo muy, muy, muy chida Y vamos a pasar ahora a una entrevista Perdón, a una pregunta un poquito complicada Nadie somos monedita de oro Para quedarle bien a todo mundo Sin embargo, pues queremos saber Tú cómo conllevas Para que no te afecten las críticas Tanto buenas como negativas Que no te afecten tu trabajo Y en tu vida personal Bueno, la comisión siempre ha sido Como mi quinto bebé Porque ya tengo cuatro hijos Y pues lo he visto crecer y desarrollarse Entonces, la gente puede decir Lo que sea acerca del evento Acerca de mí Pero realmente muchos Muy pocos conocen realmente Lo que el evento ha vivido La realidad del evento La realidad de lo que implica Ser un evento de este nivel De esta talla O sea, no es como hacer una fiesta En el jardín de tu casa Entonces realmente Yo sí hago Oídos sordos Exacto A lo que vienen siendo La mayoría de las críticas Porque sin tener ellos Información suficiente No pueden Perdón No pueden realmente juzgar ¿No? De por qué se hizo A Por qué se hizo B Por qué se trajeron estos invitados Por qué no se trajeron estos invitados Por qué canceló Por qué no canceló O sea, todo Todo tiene una razón de ser Entonces Y pues realmente Sin tener mayor información Pues la gente puede decir Misa, ¿no? Y yo realmente Yo, médico El evento Lo hago Para la comunidad Lo hago Para el crecimiento De toda esta Hermosa cultura Que a mí me gusta Y pues La gente Realmente Ahorita ya Las redes sociales Te llevan a que Hay miles de opiniones Y pues realmente Nunca le vas a gustar a todos Sí, pero de todas maneras O sea, nosotros Como comunidad La verdad es que Le debemos mucho a Faustino Porque tú pues eres un pionero En esto Y sería difícil imaginar Pues un panorama Como tú ya lo has Cimentado Y no nada más aquí en Monterrey Sino al norte De México Y ya aparte Pues más allá Del norte ¿No? Pues mira Este El Ahorita tuve la suerte De encontrarme Dos compañeros Apasionados En la industria Exposiciones Que Se subieron a bordo Conmigo Por eso también Eso nos ha permitido Todos los cambios Que traemos O sea, ahora Ya no soy Ya lo que era Entretenimiento creativo Dejó de existir Ya no existe Ya es una nueva empresa Con este Nueva gente Al frente También Que nos va a permitir Crecer Y volver a ser El mejor evento De México El más grande El más reconocido A nivel mundial El Volver a tomar Los lideratos Que teníamos Hace 3, 4 años ¿No? Cuando trajimos A Stan Lee Muy bien Y bueno Pues ya para Para terminar ¿Qué le puedes Tú dar un consejo A la raza Que quiera animarse A organizar eventos Así Porque Pues tú Desde el inicio Desde muy abajo Lo recordamos Desde que tienes Tu oficina en revolución No sé si todavía la tengas Pero hay torneos de magic Y todo Que tú empezaste Pues mira Este Realmente El primer aspecto De hacer un evento Es saber por qué Lo estás haciendo ¿No? O sea Si uno busca Hacer un evento Por dinero No les va a funcionar O sea A mí me ha Ha funcionado el evento Porque lo hago Por el amor al evento O sea Busco Conocer más gente Que sean Igual de apasionados Que yo Busco Este Crecer las comunidades Y todo Entonces Pues el consejo Más Fuerte Que puedo decir Pues saben qué Atenta a lo que te gusta Para comenzar ¿No? Y segundo Pues acércate a la gente Que sabe Yo siempre he estado abierto A todos aquellos Que quieran hacer eventos A que se acerquen a mí O sea Porque Porque el bien de la comunidad Es el bien de todos Entonces Si ellos quieren hacer un evento De algún tema específico Comics Por ejemplo Que es una de las tantas cosas Que tenemos en la combe Pues digo El crecimiento de esa comunidad Va a también crecer En extensión Hacia la combe Entonces nosotros Vamos a poder hacer Cosas que ellos No van a tener la capacidad Para hacer Y se van a complementar ¿No? Entonces Siempre hay que buscar Primero que sea tu fandom Para poder que Que realmente lo que hagas Tú te veas del lado Del visitante siempre Que es lo que Yo como visitante Me gustaría que hubiera En el evento Exacto Entonces Y segundo Pues o sea Este No Alejes a nadie ¿No? Más bien Júntate con Haz sinergias para crecer Y para Que las cosas sean sólidas ¿No? Un punto muy importante Porque Bueno nosotros que andamos mucho En esta onda de los eventos Cubriendo y todo eso Si lo notamos Un poco que Es mejor siempre Hacer aliados Que hacer Pues hacer enemigos ¿No? O sea la verdad Porque te permite Trabajar más fácil Y como dices tú Expanderte Más en este caso Dices ¿Sabes qué? Pues yo ya Me junté con más raza Me estoy expandiendo Hacer un mejor evento Que de lo contrario Pues no No pasa así Sí exactamente Y yo por ejemplo Siempre estoy abierto De gente De recibir Todas las opiniones De la gente De las cosas Que les gustaría tener En nuestro evento Y de que si quieren Participar con nosotros Como colaboradores Como voluntarios Entonces Siempre podemos crecer O sea Hacia todos lados Y la cosa es Pues también Ha habido ocasiones En que se han hecho Eventos Con la estructura De decir Vamos a tumbar A A lo que era creativo Vamos a tumbar A Faustino Porque nosotros Podemos hacer O sabemos Mejor hacer las cosas No les digo Que no sea así Simplemente es Por ahí se dice No te des con Sansón A las patadas O sea nosotros Tenemos ya Un evento Con mucha trascendencia Tenemos ya 26 años Entonces Ponerte a un punto Competitivo Con alguien Que ni siquiera Estás en la escala De Lo único que puede hacer Es perjudicar O sea Entonces recuerdo Una vez Hace ya años Que hubo un evento Que se puso Las mismas fechas Que nosotros En Cintermex Nosotros estábamos En planta baja Ellos estaban En el segundo nivel Y pues el evento Le fue muy mal O sea ¿Por qué? Porque la gente Realmente Pues se va a ir Con el Con el que lo conocen ¿No? Con el El evento Que ya tiene Trascendencia Es todo un clásico O sea La gente En este caso Que tú Le has apoyado mucho Los cosplayers Se preparan Para la Neymar Se preparan Para la Combe Con A veces hasta Meses de anticipación Para hacer sus cosplays Sí exactamente Ya somos una tradición En la ciudad Ya 26 años Es una trascendencia Grande ¿No? Hay eventos De un año Dos Tres años Que Quieren Llegar y llegar Diciendo Que son el Mejor evento De la república O etcétera Tanto en En Monterrey Como en otras ciudades ¿No? Por ejemplo Ahorita El caso Más sonado Ahorita Es Los cambios Que está habiendo En la ciudad De México Donde están llegando Un nuevo evento Que están diciendo Es el evento Aunque ni siquiera Han hecho todavía Una edición ¿Cómo puedes decir Que es el evento ¿No? Este O el mejor evento Entonces La idea Pues es Es seguir apoyando A la comunidad Seguir haciéndola crecer O sea Nosotros siempre estamos En pro de todos Es obvio Que con tantas tendencias Y tantas cosas Va a ser muy difícil Que todo mundo En un evento Tenga sus gustos Pero pues siempre vamos O en uno o en otro evento A tratar de impulsarlos Otra cosa Otra cosa que nosotros Buscamos Es la tolerancia total Ahorita nosotros Traemos una campaña Muy fuerte Que se llama Hashtag Todos somos fans En donde Sin importar tu fandom Pues todos somos Fans Precisamente Si te gustan Los youtubers Si te gusta el anime Si te gustan los cómics O sea No el hecho De que a ti No te guste La otra tendencia Debes de atacarlos O debes de De menospreciarlos ¿No? Pues simplemente Respeta lo que a ellos les gusta Y la gente Por ende Va a respetar Lo que a ti les gusta ¿No? Porque después de todos Y al final de cuentas Todos somos fans Oye ¿Y qué onda con el evento Que viene? ¿Traes invitados internacionales De un alto nivel? Viene fuerte Pues sí Bueno Ya la Conve número 53 Este Que va a ser ahorita Ya la La próxima semana Del 16 al 18 de noviembre En nuestra casa Que es Intermex Este Trae Pues Una nueva gama De invitados Trae muchas actividades Más que en otras ocasiones Nos estamos expandiendo Cada vez más Para Para el bien De todo el público ¿No? Entonces Traemos seis invitados Internacionales Es el primer evento Que hemos realizado En donde hemos traído Tantos invitados Internacionales Llegando A tantos Grupos de edades ¿No? Porque por ejemplo Traemos Desde Lou Ferrign Y Sam Jones Que son Actores Íconos De los ochentas Hulk Sí, por eso digo Este Traemos Este A Stanislav Janewski Que es Victor Crumb De Harry Potter Sí Este Y traemos Gente que ha salido En series Que están inclusive Ahorita En línea ¿No? Que viene Brad Dalton Que es de los agentes De S.H.I.E.L.D. Viene Marcus Tegger Que es este De Stranger Things Y viene David Massaus Que es Bruce Wayne De la serie De Gotham ¿No? Las series Estas están vigentes Todavía Los actores Son Actores que El año pasado Todavía estaban Filmando Entonces Estamos trayendo Tres generaciones Diferentes De gente Porque ya El evento Embarca Todo eso En este evento Bajamos un poco Lo que fue Actores de doblaje Este Que mucha gente Nos comentaba Que ya era muy repetitivo Que trajéramos A los mismos Pues lastimosamente Los mismos Son los que graban Todas las voces Y decidimos Expandernos un poquito Más hacia el lado De actores De cine Y de televisión Para Tener algo Que ningún otro evento En México Está teniendo Porque todo el mundo Trae doblaje Todo el mundo Trae artistas de cómics Todo el mundo Trae cosplayers Exactamente Pero nosotros Somos los únicos Estamos trayendo Actores a nivel Internacional En esta cantidad Y en esta calidad Muy bien Bueno raza Pues nada más Pues invitarlos A la conbe Que se viene Muy muy padre Y pues nada Espero les haya gustado Faustino Muchas gracias Nos vemos en la conbe Definitivamente Y los vamos a ver Raza Nos vemos en el próximo video Bye